¿Cómo andan chicos de mañaneros? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bien, todo bien. ¿Vos, Guise? Gracias a Dios, todo tranquilo. Viernes. Así que bueno. Bien, bueno. Viernes ya llega. Para algunos llega el fin de semana, otros trabajan el fin de semana. Claro, vos por ejemplo. Sí, algunos están más contentos que otros. Así es. Bueno, Guise, contalo. Sí, el fin de semana un poquito se descansa. Otra vez toca trabajar, porque bueno, por ahí hay algunos animales para atender el fin de semana. Pero bueno, el fin de semana al fin. Santi y Gaby, ¿no? Les quería comentar un poquito las últimas cosas que hay más prevalencia, digamos. Bueno, en esta época de primavera-verano comienzan a activarse todos los que son los ciclos parasitarios. parásitos externos. Bueno, toda la familia insectidad es como que se activa. Empezamos a ver más hormigas, carachas, bueno, también en la cránea. En el consultorio lo que estamos viendo es mucha alergia a la picadura de los insectos. Ajá. Yo no sé si recuerdo o si han visto, chicos, que esos animales que por ahí los pica una hormiga, una abeja, o si tiene por ahí mucha escuda y que vienen todos hinchados. Sí. ¿Eh? Se les hinchan los ojos, los párpados, los labios. Hay veces también que se les hincha la región del cuello, el famoso edema de glótis, que los animales no pueden respirar. Bueno, en fin, esta es la época donde al haber, digamos, este rebrote de toda la familia de insectidades, se suceden este tipo de acontecimientos de picaduras, etcétera, sobre nuestras mascotas, y bueno, se produce lo que se llama una hipersensibilidad del tipo 1, que es una alergia a la picadura de los insectos. Es distinta a las otras alergias, por ejemplo, la alergia medicamentosas o alimenticias. Bien. Esta alergia principalmente es mediada por la inmunoglobulina E y es debida a la desgranulación de una célula que se llama mastocito. Esta libera una sustancia tensoactiva en forma exagerada, evidentemente, que produce que los líquidos corporales se vayan a espacios o a lugares donde normalmente lo están. Bien. Este tipo de reacciones alérgicas de hipersensibilidad de tipo 1 son de rápida aparición. Pueden aparecer en 10 a 20 minutos. Tenemos el perro deformado. Normalmente, los perros que son más propensos a este tipo de patología son los molosos, los perros como los bulldogs, los boxers. Ellos son mucho más propensos. Ahora, lo que yo le quería informar a toda la gente de Mañaneros es que hay algunos perros que son alérgicos a una pequeña picadura de hormiga y ya directamente se produce esta reacción. Pero en la mayoría de los casos, los animales no son hiperalérgicos, sino que tienen... Sí, se nos cortó. Debe haber entrado alguna llamada que a veces sucede que cuando le entra alguna llamada... Ahí está. Ahí estamos de nuevo. Sino que tienen una exposición previa a otros parásitos. Vamos a un ejemplo para que se entienda. Nosotros no desparasitamos a nuestros animales durante todo el invierno, ¿no es cierto? Entonces, lo tienen parásitos gastrointestinales. Esto hace que el vaso esté casi medio lleno. Entonces, viene una hormiga y lo pica y el vaso se rebalsa ahí nomás. No sé si se comprende. O sea que hay una exposición previa. Entonces, lo que se recomienda muchas veces es empezar a trabajar el medio ambiente y los antiparasitarios internos para que los animales no tengan esta exposición previa. Porque una vez que se nos da esta patología Santi y Gaby es una urgencia veterinaria porque el animal se inflama rápidamente y nosotros necesitamos colocar drogas principalmente endovenosas. Se utiliza un decadrón endovenoso. Entonces, las recomendaciones es siempre cada cambio de gestación desparasitar a los animales con pastillas para los parásitos gastrointestinales o los vermes pulmonares a fin de que ese vaso nosotros lo tengamos siempre vacío porque después nosotros nos creemos que el animal es alérgico a la picadura de un mosquito o de una hormiga pero en realidad tenemos la mitad del vaso lleno con parásitos gastrointestinales. Lo mismo sucede el vaso se llena a la mitad también si el animal tiene algunas pulguitas ni hablar si tiene algún ácaro de la sarna o algún primo hermano de la sarna que también existe y eso también hace que el vaso esté lleno en un 80% esto se forma de prevenir esta patología siempre es tener los animales con un buen plan de desparasitación ahora bien nosotros tenemos un animal que le hemos hecho todo el plan sanitario y bueno y va y se come un hormiguero entero normalmente vamos a tener este tipo de inconvenientes ¿no es cierto? o sea porque los animales tampoco median mucho en por ahí jugar con algún hormiguero y bueno también hay que estar alerta en esta época del año con la picadura ya de insectos más ponzoñosos que son las arañas los alacranes los alacranes los que normalmente decimos bueno o malo también hay que tener cuidado porque empiezan a florar y normalmente ahí sí se recomienda el uso de insecticidas ambientales que también se pueden echar en los resumideros para que no tengamos este tipo de presencia porque eso ya no genera una alergia sino que este tipo de insectos tienen ya toxina muchas de ellas son neurotóxicas en el caso del tilus trivitatus que es un alacrán que nosotros hemos hablado aquí en Mañaneros y que realmente produce mucho daño el otro día tuvimos la noticia de que falleció un bebé una nena de dos años claro por la picadura de un alacrán en el sur de Córdoba creo que fue bueno entonces son animalitos o bichitos para tenerle especial cuidado claro en este caso ya lo habíamos dicho en algún momento Mañaneros que los animales muchas veces son impulsibles en la familia porque por ahí el animal va y lo reconoce como extraño dentro de su territorio y va y bueno el animal se expone a este tipo de insectos pero evita por ahí que nos pique alguna criatura de la casa porque digamos el veneno de este tipo de insectos o digamos las toxinas son dosis por kilo digamos o sea no es lo mismo que piquen a una persona adulta que a un bebé porque realmente la dosis por kilo es importante sobre todo siempre en la época donde empiezan a aparecer que han estado aletargados todo el invierno y tienen digamos normalmente las glándulas cargadas lo mismo sucede con las serpientes ¿no es cierto? que han estado en sus cuevas durante todo el invierno y salen con un poder de daño importante claro claro entonces Santi un poquito recomendarle a la gente que empiecen a trabajar con insecticidas ambientales y antiparasitarios internos y externos sobre las mascotas para evitar también los ciclos reproductivos de todos los parásitos en casa y evitar esta patología que produce la hipersensibilidad de tipo 1 o alergia una alergia inmediata estamos hablando de esta sola pero en realidad la picadura de todos los parásitos o de las tarrapatas produce infinidad de enfermedades y que hay que tratar de evitarlas y bueno la única alternativa que hay es la utilización de este medicamento ya dando finalizado este tema Santi la semana pasada o la anterior estuvimos conversando un poquito aquí en Mañanero sobre el uso de la ivermectina donde bueno nosotros aquí en Argentina las instituciones colegiadas estábamos privados de la venta de este tipo de zooterapicos para uso humano lo cual me parece bien pero en la comunidad europea por la carencia de algunas drogas se está habilitando el uso de zooterapicos en humano esto es rarísimo verlo creo que el último antecedente que al menos yo tengo es en la segunda guerra mundial donde a los veterinarios se los convocaba para curar gente claro realmente esta pandemia nos ha puesto a todos entre las cuerdas y el uso de la ivermectina que realmente no está 100% probado o no hay pero se está usando es una realidad nos consultan siempre y bueno y la comunidad europea ha habilitado este a los consultorios veterinarios para que dependan este tipo de zooterapia o sea no digo que esté bien o que esté mal simplemente bueno informamos aquí en Mañanero lo que está sucediendo claro bueno esto tiene que ver con la segunda ola de contagios que está dando en Europa ayer leía una estadística de Francia ya la segunda ola tenía 36.000 38.000 personas bajo tratamiento intensivo en Francia y en Italia también claro y que era un poco superior al pico que habían tenido de gente con tratamiento por COVID en la primera ola con lo cual ya se estaban superando los números de la primera ola estaban si bien más preparados muy asustados por lo que puede llegar a venir y esto tiene que ver con eso si Santi más allá de todo lo que por ahí uno escucha o se informa o etcétera tenemos que mantener el tema del cuidado personal porque si no nos cuidamos si no nos cuidamos nosotros no nos cuida nadie y es un bicho que es jodido que realmente se ha cobrado vidas a todos nos ha tocado de cerca muchas veces tener gente que uno conoce de toda la vida y que bueno si no estuviera la peste tal vez todavía estarían acá así es y todavía Guille se sigue investigando cuáles son las secuelas que trae el coronavirus porque muchas personas se recuperan rápido pero después descubren por ejemplo ahora lo que se llama la neblina mental que están con algunas cosas que se olvidan que no es como que la cabeza del cuerpo no quedan del todo bien o sea que estamos transitando una enfermedad que desconocemos y de la que aparentemente se van a seguir descubriendo cosas o le baja la capacidad pulmonar también si, si, si bueno son muchas cosas bien bueno Guille gracias la verdad que bueno yo estoy muy esperanzado por el uso de las vacunas las vacunas han traído beneficio a la humanidad sin duda bueno esperemos que esto sea una alternativa para que se termine todo este calvario que realmente nos ha tenido este año y no sé por cuánto más a todos muy preocupados bueno chicos les mando un abrazo un abrazo que tengan muy buen fin de semana a toda la gente de Mañanero y nos veremos si Dios quiere la semana que viene así es el viernes que viene nos estaremos encontrando muchísimas gracias Guille un abrazo bueno tenemos este para compartir con ustedes como hacemos cada semana la vida